La Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a un sujeto responsable de un robo a transeúnte con violencia en calles de la delegación Benito Juárez. En las siguientes imágenes se ve a la víctima de playera verde de pie sobre la acera, al parecer hablando por teléfono celular, al tiempo que se ve a unos metros a un sujeto a bordo de una motocicleta. Dicho sujeto vigila a la víctima. Enseguida, acelera su circulación para arrebatarle los objetos que portaba e inmediatamente se retira del lugar.